Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a terminar con esta teoreología de qué siente, qué piensa y qué hará. Si no viste los videos anteriores, te los pincho ahí arriba. Atenes qué siente tu ex, qué piensa tu ex. Y ahora vamos a hacer qué hará, ¿sí? Por lo general uso las 3 preguntas en un solo video, pero me gustó la idea de esglosar. Así que, bueno, vamos a empezar. Opción 1, tenemos a Nefertiti con tarot egipcio. Opción 2, tarot Rider White Rosacruz con, perdón, holograma con flor de loto. Y opción 3, caracoles con tarot Oshusen. ¿Uso los mismos tarots en estas 3 preguntas que hice en estos 3 videos? Sí, fui cambiando las figuras, pero, bueno, conecten con lo que les dice la intuición. Vamos a empezar con Nefertiti. Nefertiti, perdón. Bien. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot en Español. Que me sigas a Instagram, Supernova y un bajo tarot. Y también invitarte a mi fanpage de Facebook, que está buenísima. Crece más y más todos los días, así que te invito a que te unas. Como también que te unas a mi grupo privado, que, bueno, está todo el detalle abajo en la descripción del video, ¿ok? Como siempre digo, conecten con el mensaje del tarot que se devuelva a su vida, a la situación que están pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Compartan el video si les gustó y déjenme su like. Muy bien. ¿Qué hará? Las egipcias las vamos a leer al derecho. Como siempre explico al principio. Y son solo los arcanos mayores. Energía, opción 1. ¿Qué hará? Nosotros estamos preguntando por la expareja. Si es una persona que estás conociendo y querés saber cuáles son sus intervenciones. Y si lo que sentís se va a mover. Bien. Perfecto. Ok. Opción 1. ¿Qué me dicen estas cartas? Yo creo que acá hay 3 opciones dentro de esta opción. Vamos a ver cuál se acerca a la situación que estás pasando. La primera que veo es la de un corte, de una finalización. O sea, ¿qué es lo que hará mantenerse así? Porque creo que hubo un tema medio así fuerte y que, bueno, claramente necesitaron esto. Necesitaron el distanciamiento, ¿ok? Esto nos dice que nada más que la acción de esa persona es mantenerse así. Con esta ley del hielo se podría decir que creo que es lo más inteligente o objetivo para esta situación. Porque sí se ve acá que en algún momento sacaron chispas. La otra opción que puede ser es que estés conociendo a esta persona y esta persona se haya separado hace poco de su ex. Eso no es bueno porque ponerse alguien que todavía tiene otra persona en mente y en corazón solo queda como que, bueno, vas a estar, pero para alivianar su dolor, ¿sí? Cuando el duelo es con uno y, bueno, tiene que haber un duelo siempre cuando se termina una relación. Así que, bueno, claramente esa puede ser una opción si a vos te gusta mucho esta persona y querés saber si se va a tirar a vos. Es muy probable, puede ser hasta que tengan relaciones sexuales. Pero muy lejos de lo que es una relación de pareja porque todavía sigue con el drama de su ex. Y en cuanto a la otra opción que decía, porque ya hablé de los que son expareja. Yo creo que si estás empezando a conectar con esta expareja, lo que me están diciendo las cartas es que trates de ver todo del lado amistoso, ¿sí? Que no estés pensando constantemente, me hizo esto, me hizo lo otro, sino que trates como de empezar a ver las cosas de otra perspectiva. Igualmente esta opción en la opción Nefertiti, cuando preguntamos qué hará mi ex, acá se ve claramente una persona que quiere mantener la separación vigente, ¿sí? Quizás se encuentran y tengan intimidad o pasen un buen momento, pero no veo acá que sea una persona que quiera empezar de nuevo o tener una nueva oportunidad. Por lo menos la energía de la lectura de hoy, ¿sí? Muy bien. Vamos a, voy a dejar esta, a ver la opción número 2. Flor de loto, muy bien. Cartas, holograma, Raider. ¿Qué hará mi ex pareja, mi persona especial, se moverá, me buscará, quiere reconciliación? ¿Qué energía hay de esa persona hacia mí? Opción 2, Raider White, Holorama. Estas las leo cómo salgan para arriba, para abajo, están los arcanos mayores y menores juntos. Ok. Ok. Bueno, para los que eligieron la opción 2, acá el panorama no es muy diferente al anterior, nos salieron todas las cartas invertidas. Yo sí, realmente le doy una gran connotación a la posición de las cartas, más las Raider, que son tan descriptivas y más que, bueno, casi todas están a la vuelta. Así que se ve que es una persona que o está muy enojada, muy enojada, tiene un apego emocional súper grande. Yo creo que tuvieron una pelea hace muy pronto y esta persona está considerando de manera muy fuerte y directa mantenerse así de manera sola. O sea, libre, solo, sin conexión, ¿sí? Si es alguien que conoces hace poco, no creo que haya mucha onda, déjame decirte que esta persona viene bastante cascoteada y en el caso de que sea tu expareja, se ve que está como la cosa muy mala onda, de enojo. Esta carta que me sale acá redes colocada de toda la lectura, que es el caballero de copas, las copas son los sentimientos, las emociones en el tarot y, bueno, acá se ve claramente que es un corazón que todavía independientemente de toda esta situación podría llegar a ir adelante con vos. Pero claramente es algo que se ve totalmente, esta intención se ve totalmente opacada por todos los demás. No sé qué pasaste con esta persona, pero si claramente los momentos malos son los más que los buenos, no sirve así con nadie, ni con nada, ni ninguna situación, nada que te genere tanto disconformidad. O sea, no, no hay, ya cuando algo es muy, muy disconforme, ya no hay manera, no hay manera que algo bueno, digamos, le gane a lo malo, se ve acá, ¿sí? En las acciones por lo pronto yo creo que va a haber o contacto cero o quizás, bueno, sigas manteniendo algún hilo de discusión, pero se ve que claramente esta persona muy testaruda, muy cerrada y va a ser muy difícil cambiarle su opinión. En el caso de que esta persona regrese y estén juntos, como dije, yo creo que es muy probable que este bueno, un día, dos, ya va a empezar después todo el problema otra vez. Se ve que acá hay mucho hilo por donde agarrar para que llegue una discusión o una pelea, ¿sí? Así que opción dos, ¿qué hará? No sé, a poner trapitos fríos yo creo acá. Vamos a dejar en la opción dos, esta. Caballero de copas. Opción tres, caracoles. Bueno, si llegaste hasta acá, suscribite a mi canal, dame tu like, compartíle a algún amigo o amiga, seguime en mi fanpage de Facebook e Instagram. Súper nová, tarot. Muy bien. Opción tres, ¿qué hará? Una persona especial, mi ex pareja. No sé si tienen este deck, los yo sean, los recomiendo full. La verdad que tenés un panorama increíble con estas cartas, te muestran la energía del consultante elevado a la mil. Buenísimo. Bien. Ok. Bueno, opción tres. Acá se ve que se están extrañando un montón. Se ve acá una persona que te extraña un montón. Y al extrañarte tanto, está empezando a darle importancia esa sensación. Yo creo que la ha tratado de tapar de mil maneras, hasta que quizás esté con otra persona. Pero el corazón de esa persona te pertenece. Se pertenecen mutuamente. Creo que es muy probable que todo lo que están viviendo esté totalmente, divinamente guiado y haya pasado para que los dos estén en igualdad de condiciones. Y esta igualdad de condición va a abrir el camino a que ustedes puedan volver a apostar al amor en un futuro donde va a ser en dos planos diferentes. Creo que esto es lo que tenía que pasar y esto va a abrir las puertas a que en un futuro puedan volver a conectar otra vez. Yo creo que esta persona ha estado hasta muy cerrada, aislada, podría decir, sanando, pasando un duelo y está en el camino de la sanidad ya casi completo. Al estar así, creo que, bueno, es esperanzador porque cuando una persona sana por completo puede volver a empezar una relación nueva. Con quien vos quieras, obviamente. Y acá claramente sale que es un amor de alma, llama gemela, que, bueno, está bendecido por el universo. Donde van a poder, supongo que evolucionar de una manera muy positiva ya con este nuevo encuentro. Porque en el caso de que estés preguntando por alguien nuevo en tu vida, o esta persona que te gusta, yo creo que esta persona tiene proyecciones hacia vos. O sea, proyecta un futuro y está totalmente conectado con el universo, conectada con la fuente, con lo que tiene que dejar que las cosas fluyan con armonía. Entonces, si esta persona está en ese camino, solo algo bueno puede venir hacia vos. Así que se ve que la opción 3 habla sobre en qué hará que esta persona va a moverse, te va a buscar, te va a empezar a contactar, te va a empezar a ver qué onda. Sí, bueno, hay cartas de que te revisa redes, de que sabe de vos, porque te está extrañando, ¿sí? Y la carta de renacer acá habla mucho sobre, bueno, claramente está tomando valor para acercarse, ¿sí? Está en ese proceso. No te puedo decir que salgo ya en la inmediatez, pero claramente ese valor viene con toda. Porque esta persona quiere cumplir los sueños que tiene con vos. Quiere cumplir. Esta es su proyección, ¿sí? Así que opción 3, hermosa. Ojalá se te dé, si es lo que estás, si es tu anhelo del corazón. Vamos a dejar esta carta arriba, la parte de los sueños. Bueno, espero que te haya gustado este interactivo. Me pareció muy interesante, como dije al principio, desglosar qué siente, qué piensa y que hará tu ex o persona especial en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene en 3 videos. Para, bueno, ver si se puede sacar más data. Así que, bueno, si te gustó, dale tu like. Les mando un beso grande. Hasta luego.